Las buenas noticias. Historia bíblica 283 llevando la cruz. Esta historia bíblica la podemos buscar y la vamos a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo capítulo 27, versos del 24 al 44. Los soldados romanos se reunieron en torno a Jesús y se burlaron de él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron un manto. Hicieron una corona con espinos y se la pusieron en la cabeza. Le dieron una caña y lo vistieron como a un rey. Su majestad se burlaban quitándole la caña y dándole golpes en la cabeza. Le escupieron la cara. Luego le volvieron a poner sus ropas y lo llevaron para ejecutarlo. Los soldados vieron a un hombre llamado Simón entre la multitud. Venía de la región de Sirene. Lleva su cruz. Le dijeron a Simón. Y fueron al lugar de la ejecución, llamado Golgota, que significa el lugar de la calavera. La Biblia entre 165 historias. La Biblia entre 165 historias. La Biblia entre 165 historias. La Biblia entre 175 historias.